¿Qué es el grupo de Perotes? Es una inversión muy irrelevante, desde hoy nos van a dar conto, por lo tanto porque va a generar mucho empleo, el pino tropical lo aprovechan, utilizan la retina para fabricar el pinol y es maderable también, es una plantación que respeta las monos ambientales, que contribuye a mejorar el ambiente. Tenemos una reunión, posteriormente la reunión con mi gabinete, para analizar un programa que vamos a dar a conocer la próxima semana, de transparencia y de los recursos, a través de un sistema de generación financiera, un sistema automatizado de generación financiera, y posteriormente me voy a Contextual, que tengo una reunión para empezar esta noche. Mañana por la mañana recorro la obra del Hospital de la Perotes de Guadalajara, junto con los directivos de la empresa que la construye, después inauguro una planta de Zaito Quireza, una planta de petroquímica, más tarde voy a la Ciudad de México, donde tengo una reunión, cuatro y media de la tarde con el Presidente de la Comisión Mexicana de Banco, con Quireza. Gracias.